Pasando al dictamen de minoría, tiene la palabra el diputado Gustavo Mena. Muchas gracias. En primer lugar y como cuestión preliminar, ratifico la reserva de nulidad de la presente sesión por vencimiento del protocolo virtual el día de ayer. Lo que sí estoy haciendo este informe es porque no quiero resignar ni abdicar mi derecho de ser representante, que se ve impedido por haber sido citado una sesión intempestivamente. Además, cuando no todos vivimos cerca de la capital federal, no todos tenemos aviones de gobernación a disposición, ni aviones de empresarios privados para que nos trasladen. Y usted sabe, señor presidente, que además no hay disponibilidad de vuelos todos los días y no se pueden recorrer 2.000 kilómetros de un momento para otro. Dicho esto, estamos tratando un proyecto de ley que además de ser un expolio propio de una concepción de patoterismo unitario, es manifiestamente inconstitucional, porque además profundiza la inconstitucionalidad del decreto 735, por el cual se redujo el coeficiente de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires del 3,50% al 2,32%, y con esta ley se lo reduce aún más, al 1,40%. Es inconstitucional esta ley, presidente, porque el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, define a la coparticipación como un convenio. Acá no se trata de si es ley o si es decreto, sino de federalismo de concertación. En ningún caso se puede avanzar unilateralmente, sin conformidad de las partes, como ocurre en cualquier contrato. Por supuesto que ese zarpazo por decreto, por el decreto 735, agrava la situación, porque además fue un acto autocrático. Pero esta ley de ninguna manera va a purgar esa irregularidad, porque el Gobierno Nacional ha avanzado en violación del concepto de federalismo de concertación. Ha avanzado sin acordar absolutamente nada. La reducción de la coparticipación es igualmente inválida. La haga el Poder Ejecutivo, la haga el Congreso, si no viene precedida en un acuerdo de partes. Acá se está avasallando el derecho de una entidad autónoma de la Federación, como lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin cumplir con la pauta de previo convenio que claramente manda el artículo 72, inciso 2, de la Constitución. Se dice que este avasallamiento sería legítimo porque el incremento de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires fue dispuesto por decreto. Y eso no es cierto, señor Presidente. Porque no se está teniendo en cuenta que hubo una sucesión de acuerdos previos que dieron pie a esa determinación de incrementar el coeficiente de la Ciudad de Buenos Aires en el 2016. Para empezar, la ley 26.288 que reformó la ley Cafiero y que ordenó que el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires acordaran la transferencia a esta última de los servicios de seguridad de carácter no federal prestados en ese territorio. Se puede leer en esa ley una cláusula transitoria que ordenó celebrar los convenios necesarios para llevar adelante esa transferencia desde la Nación a la Ciudad de Buenos Aires. Y es en cumplimiento de esa ley que se celebró el acuerdo de transferencia el 5 de enero del 2016 por el cual se dispuso a transferir a la Ciudad de Buenos Aires el 100% de los servicios de seguridad metropolitana que incluyen 54 comisarías, el 75% del servicio de bomberos, el 45% del resto de los programas, el 85% de los centralizados. Esto significó, presidente, transferir de la Policía Federal Argentina a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20.248 efectivos sobre un total de 44.158. Es decir, la Nación se desprendió del 45% de sus agentes policiales, casi la mitad de la fuerza supuso en aquel momento y sobre la base de los datos de la ejecución presupuestaria de 2015 nada menos que un costo de 13.070 millones de pesos y ese coeficiente original del 3,75 que dispuso el decreto 194 tuvo en cuenta ese incremento sobre una coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires en aquel año, el último con los servicios de seguridad en el orden federal de 7.800 millones de pesos. Y tan acordado fue todo esto que el decreto 3.99 claramente imputó ese incremento del coeficiente al costo de los servicios de seguridad transferidos. Hay una relación directa, como así también ratifica este carácter convencional. El consenso fiscal celebrado en el año 2017 en cuyo artículo 2, inciso G, se puede leer claramente la referencia a este tópico con una sola salvedad que a la luz de la derogación del artículo 104 de la Ley de Ganancias y de la afectación íntegra de los recursos del impuesto al cheque a financiar el ANSES, se le encomendó en ese acuerdo a la Nación reducir ese coeficiente, cosa que se cumplió esa obligación ya está ejecutada y agotada, no se puede hacer otra vez, que fue la que consumó el decreto 257 y lo fijó finalmente en el 3,50%. ¿Qué es lo que se pretende con todo esto? No asumir el costo de esa transferencia, que por otra parte significó un alivio presupuestario para la Nación porque dejó de pagar el costo de servicio, entre ellos, más de 20.000 sueldos, lo cual nos conduce además al segundo supuesto y fundamento y razón de inconstitucionalidad de este proyecto de ley, que es que el artículo 75, inciso 2, también ordena, de la Constitución estoy hablando, también ordena que cuando la Nación le transfiere un servicio a una provincia o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debe serlo con la correspondiente contrapartida de recursos. Eso lo dispuso la Reforma Constitucional del 94, que tuvo especialmente en cuenta algo que hicieron ustedes, el actual oficialismo en 1992, cuando le tiraron por la cabeza a las provincias el servicio de educación secundaria, hasta entonces nacional, sin ninguna contrapestación financiera, hasta de las jubilaciones de los docentes que habían aportado toda la vida a la Caja Nacional, se tuvieron que hacer cargo las provincias, sin ningún recurso. Y después se llenan la boca hablando de federalismo, tienen antecedentes sobrados de unitarismo fiscal. Esta ley pretende convalidar el manotazo del decreto 735. No es cierto que al rebajarle el coeficiente a la Ciudad de Buenos Aires del 350 al 232, se haya actuado en defensa de las demás provincias. Y esto no es cierto, porque la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la de Tierra del Fuego, no es a expensas de la distribución secundaria de la coparticipación, no es a expensas de la primaria, de la nación. Y esto es así por mandato del artículo 8 de la ley 23.548, porque en 1988 ninguno de esos dos estados tenía autonomía. Entonces no es cierto que con lo que se le quitó a la Cava con ese decretazo y lo que se le pretende quitar en más con esta ley, vaya a favorecer la situación de las demás provincias. Es una falsedad. Los fondos que le están quitando a la Ciudad de Buenos Aires van a parar a Kicillof. Basta con leer el artículo 4 del decreto 7.35, que consumó una aberración constitucional. Acá cerragan las vestiduras por las asignaciones por decreto y resulta que ese decreto crea un fondo de fortalecimiento fiscal de la provincia de Buenos Aires, pero lo crea sacándole recursos a un distrito y no a expensas del Tesoro Nacional. No pueden las demás provincias convalidar una cosa semejante. Aunque no sea por solidaridad, aunque desprecien a la Ciudad de Buenos Aires, deberían ir en contra de esa decisión en defensa propia. Lo que están votando hoy, lo que están pretendiendo votar, es un precedente gravísimo que las expone a sufrir lo mismo a cualquiera de ellas. Esta ley que estamos tratando y su precedente, el decreto 7.35, se disparan en realidad por la incapacidad de Kicillof para resolver un conflicto salarial con la policía de su provincia. Y a diferencia de la actitud que tiene el Gobierno Nacional con otras provincias a las que abandona su suerte, como es el caso de la provincia del Chubut, en donde al día de hoy todavía no se le pagó el aguinaldo de junio a ningún agente del Estado, a ningún jubilado. Todavía no se le pagó el sueldo de octubre a ninguno. A la mitad se le debe el sueldo de septiembre. Y, sin embargo, no hay ningún auxilio nacional. A Kicillof salieron corriendo a auxiliarlo. Y está bien que el Gobierno auxilie a una provincia, sí, por supuesto que está bien. De hecho, lo manda el artículo 75, inciso 9 de la Constitución, cuando una provincia no puede afrontar sus gastos, sus erogaciones con sus recursos ordinarios. Pero lo que está mal es que lo hagan a expensas de otra provincia, como se ha hecho con el decreto 735 y como se pretende profundizar con esta ley. Y que quede claro que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene estatus de provincia. Lo dijo la Corte en el caso Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba del 4 de abril del año pasado, en el cual el juez Rosati sostuvo claramente que luego de la reforma del 94, con el artículo 129 que le da la autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad participa del diálogo federal. Claro que este Gobierno no tiene diálogo federal con nadie. Reparte discrecionalmente recursos favoreciendo a una sola provincia a la que le ha dado prácticamente el 80 al 90% de los fondos discrecionales. Esta práctica de financiar necesidades fiscales saqueando a las provincias tiene antecedentes. Lo llevaron adelante ustedes en 1993 cuando privatizaron las jubilaciones. En realidad privatizaron muchas más cosas. Privatizaron YPF, gas del Estado, aerolíneas, hidronor, agua y energía, obras sanitarias, yacimientos carboníferos, SEGVA, el sistema de aeropuertos. Pero en el caso de las jubilaciones pusieron a recaudar los aportes y contribuciones de empleadores y empleados a las AFJP y desfinanciaron a la ANSES que tenía que pagar las millones de jubilaciones y pensiones otorgadas antes de eso. ¿Y cómo hicieron para cubrir la diferencia? En el pacto fiscal de 1993 no tuvieron mejor idea que quitarle el 15% de coparticipación a las provincias. Ustedes no volvieron mejores, señor presidente. Son los mismos haciendo lo mismo de siempre. Y cuando en 2008 reestatizaron el sistema jubilatorio se negaron a devolverle el 15% a las provincias. Hay que decirlo, tres provincias se animaron a plantear una demanda judicial. Santa Fe, Córdoba y San Luis. Y la Corte resolvió que esa retención era ilegal en un fallo dictado en noviembre de 2015. Se está yendo por el mismo camino, el de la prepotencia unitaria. Esta ley reduce el coeficiente de la Ciudad de Buenos Aires al momento previo al de la transferencia de los servicios de seguridad. En el presupuesto de 2020 los servicios de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires significan casi 80.000 millones de pesos y este proyecto de ley pretende volver al coeficiente previo a esa situación, al 1,40, como si CABA no hubiese recibido ese servicio y aportar solo 24.500 millones de pesos anuales para compensar esa transferencia. Es decir, se pretende financiar dos tercios del costo de un servicio público tan crítico y tan sentido por la comunidad en este momento como es el de la seguridad pública. es un absurdo constitucional y político que más que dañar a la reta o a la coalición opositora del gobierno nacional que está a cargo de la ciudad lesiona a cada uno de sus vecinos y vecinas que con esta decisión corren el riesgo de estar desprotegidos y sienta un precedente gravísimo y peligroso para todas las demás provincias y para el propio sistema federal ya que con este proceder se está convalidando que la nación pueda avanzar unilateralmente y sin acuerdos sobre los recursos de las provincias sacándole recursos de coparticipación a una provincia a la que se le ocurra a la nación para quedárselo en la nación o para dárselos a la provincia que se le antoje de acuerdo a criterios de simpatía política o de apriete eso no tiene nada que ver ni con el federalismo ni con la constitución el régimen de coparticipación nacido en 1934 fue siempre de base concertada convencional exige un camino en el cual la ley es el último paso primero tiene que haber acuerdos y una vez celebrados esos acuerdos se ratifican por ley nacional y por leyes provinciales basta con leer el artículo 75 inciso 2 de la constitución hoy se citó a Vidar Campos Vidar Campos decía el régimen de coparticipación tiene perfil contractualista y ningún contrato señor presidente se puede modificar por voluntad de una sola de las partes esto que decimos y que define el artículo 75 inciso 2 de la constitución lo ratificó hace apenas un año el primero de octubre del 19 la corte suprema al resolver el caso Entre Ríos contra Estado Nacional cuando en septiembre del año pasado el presidente Macri dictó el decreto 567 eximiendo el IVA a los productos de la canasta básica y el 561 reduciendo el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría casi todos los gobernadores de las provincias peronistas plantearon una acción ante la corte diciendo que esa decisión afectaba los ingresos de coparticipación de sus provincias porque eran recursos o eran impuestos coparticipables se reducía la masa coparticipable decía con un dudoso criterio además de solidaridad con los sectores a los que esos decretos beneficiaban pero a diferencia de lo que pasó con el juicio por la quita del 15% de coparticipación la corte resolvió en pocos días y dio una medida cautelar y ahí afirmó dos principios dos principios que son plenamente aplicables a este caso uno que la coparticipación tiene naturaleza convencional y por esa misma razón no puede ser afectada ni alterada unilateralmente y el otro el de la intangibilidad los recursos de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires no pueden ser reducidos de ninguna manera a ellos a ese fallo se sumaron ese mismo día los que favorecieron al resto de esas provincias Santiago del Estero Catamarca Tucumán Chubut La Rioja llamativamente esos mismos gobernadores que habían salido corriendo impugnar esos dos decretos en septiembre del 19 en diciembre ya ha asumido Alberto Fernández como presidente salieron corriendo a desistir de esas acciones que habían ganado en la corte y sorprendentemente hace dos meses salieron corriendo a firmar una solicitada apoyando el decreto 735 que reduce la coparticipación es decir defendiendo lo que hace un año habían criticado un tiro en el pie presidente que deja una puerta abierta para que como un boomerang ese proceder se les vuelva un día en contra acá se han escuchado voces y se van a seguir escuchando voces y argumentos seguramente fundados en que todo esto es válido porque el incremento del coeficiente de la ciudad de Buenos Aires fue dado unilateralmente y por decreto está demostrado que eso no es cierto ya lo hemos obtenido la ley 26288 el acuerdo de transferencia que precedió ese decreto del 5 de enero del 2006 el pacto fiscal del 2017 especialmente el artículo 2 inciso g había compromisos convencionales y hubo convenios ratificatorios además todas esas afirmaciones son falsas de falsedad absoluta pero aún pasando por alto todo eso lo que nadie acaba de poder explicar es como desde esa lógica argumental la del supuesto decreto de origen están convalidando ustedes que el artículo 4 del decreto 735 complementario de esta ley le haya dado a la provincia de Buenos Aires lo que le sacó a la ciudad de Buenos Aires los que fundamentan esto que estamos tratando diciendo que está mal dar a un distrito por decreto están apoyando que se le dé a otro distrito por decreto y en este caso con el agravante sin que haya estado precedido de acuerdo alguno y de la transferencia de servicio alguno se le saca coeficiente a la ciudad de Buenos Aires a la que se le transfirió un servicio público con más de 20.000 empleados y se le dan esos mismos recursos adquisitos al que no se le transfirió ningún servicio más arbitrariedad más sin razones imposible conseguir presidente cuesta comprender como los diputados y las diputadas de las demás provincias pueden votar a favor de semejante atropello que desbarata absolutamente el sistema federal que las pone a todas en peligro que las pone a todas expuestas que cualquier día se desayunen con una quita similar a cualquiera de ellos un acto de defensa propia de cada una de esas provincias de los diputados diputadas que provienen de cada una de las provincias no deberían convalidar este atropello no deberían convalidar este avasallamiento constitucional y federal y mucho menos imagino yo los diputados y diputadas de la provincia de Chubut celebrando votando que se le den estos recursos a un fondo de fortalecimiento fiscal a la provincia de Buenos Aires cuando lo han negado y han tenido la actitud de votar en contra por una ayuda a una provincia que repito no ha pagado los aguinaldos del mes de junio a ninguno de sus agentes a sus docentes a su personal de salud a sus jubilados es una ley que marca un precedente gravísimo y peligroso para el sistema federal argentino presidente por esa razón no se puede convalidar muchas gracias muchas gracias diputado Gustavo Mena